¡Ahora Medina! ¡Ne ha encontrado un ring! ¡Berino Chirino y Regidardo Yacob! ¡Meneñez está metacruzada! ¡Abaldo Medina está del 60+. ¡Otro drama! ¡No se tiene Edwin! ¡Edwin está! ¡Por lo menos el Jueves de Semar! ¡Marcifla, Clay! ¡Entre otro! ¡Otro caminero! ¡Otro final! ¡Va a mirar! ¡Va a mirar! ¡No se tiene Edwin! 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 ¡No está llegara Tempo! ¡¿Quién para ni creyó?! ¡Otro izquierdo está el cruce de meta! ¡Llega! 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 ¡Banaz a mi caballero! ¡Pongámoslo por ti por registrado! ¡Pongámoslo por Hance! en la ciudad de Carlos y en el Valle del bosque y en la ciudad de Carlos el viento debe ser el volumen para despegar el bloqueo el equipo se cambia el motor también el poniente su cuerpo y de la piedra la silla el movimiento la carrera el movimiento el movimiento ¡Suscríbete al canal! 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 20 secondas más, palo dividido 15 secondas, palo dividido 10, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2 30 secondas, palo dividido, palo dividido 35 will go dividido Pinti sepanda, pinti sepanda Pinti sepanda, pinti sepanda Panta quincinco sepanda Panta quincinco sepanda Panta quinta, quinta Tienes, diez, diez, diez Cinco, quinta, tres, dos, trece Panta, mando adoro ¡Llévense! 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 ¡Los estaban aquí con todos los patrocinadores! ¿Están ahí viendo? Vamos a ir a Cuaco, gente está llegando. ¡Padre mato! ¡Llévense! ¡Cao de 35! ¡Suscríbete al canal!